Una familia proveniente de la ciudad de Bucaramanga se encuentra en Barranca Bermeja en búsqueda de un nieto, a quien necesitan para hacer efectivo el pago que por medio de la unidad de víctimas reparará el asesinato de su hija Mercedes de la Paz Arenas Manosalva, quien es también la madre del joven que busca. Mi nieto se llama Cristian Andrés Jaramillo Arenas. Bueno, yo necesito comunicarme con él, tener un acercamiento con él para ver cómo nos pueden reparar a todos nosotros y lo necesitamos urgente a él. Mi hija falleció en Valleupar y entonces a ella la mataron los paramilitares en Valleupar y nos van a reparar y por eso yo necesito comunicarme con él. El joven, a quien no ven desde niño, aseguran que actualmente cuenta con 22 años de edad y con fotografías muestran de quién se trata e identifican a la familia adoptiva que habría educado a Cristian Andrés Jaramillo Arenas cuando su madre falleció. Yo hace 22 años que no lo veo, desde el momento que se lo trajeron, que se lo llevó el papá que lo crió, se lo llevó para Barranquilla, después él terminó aquí en Barranca, aquí lo acabaron de criar y todo y desde hace ese tiempo yo no tengo comunicación con él ni nada. Marcela de Paz Arenas Manosalva es el nombre de la madre biológica de Cristian Andrés Jaramillo Arenas, joven buscado por su familia materna para acceder a la reparación económica que entrega el Estado a familias víctimas de la violencia. Si usted conoce del paradero del joven, comuníquese al 311 680 4558 o al teléfono que aparece en pantalla.